Mira, 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 está nuevo en el directo ya, está chingón, güey, te lo agarras y queda el tamaño, así a la vez, está con más, y no, oh, ahí quedó Está bonito, amigos, está bonito, ese pinche mono feo qué, o qué, pues se parece a ti a la verga, güey, lo maté a mamadas